bienvenido a santana la ciudad de la ciudad bienvenido a santana la ciudad morena que va viviendo siendo vos negras a pecado no importa eso se conoce nunca en santana entonces el voto santanés que aunque no queráis pero caminemos ya porque no lo vamos a estar esperando vamos a ver hola niño hermoso niño guapo el más lindo de toda la glisa más pasito lindo así pero que hacía porque yo le ayudaba a la cosita el seguro pero por tal que al final bueno yo ya he trabajado porque yo antes le ayudaba y sabe por qué porque yo digamos le subía eso y a veces a nivel al espesor ese ataque y le daba y ahí me quedaba yo para nivelar no más pero a que esto apenas comienza la feria porque lo que están todavía armando ya está montando la chapa de aquí de aquí se van para san salvador va o no son los mismos y los mismos son de todo el país pero gracias a favor la compañía de salvador son los playland por acá se llama y no haya o ya se vino así para eso que la parte que va para el tagadá que diáltima de con vestido y es por eso te digo a qué te sirve esto es lo que llegan al quebracho a seguramente y lo que ni 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 aquí podemos es que la otra vez que vinimos la otra vez que vinimos estaba con colito y le saludo de cana me conoce y así algo algo rarito muchas dichas y va a ser una competición de besos y si te la piden y si yo te la pido si te la pido para todo el agua no me va a pasar a ver si le sale premiado el número atención gracias en el circo, pero dura, se tarda un montón hoy ha venido a santana a la fiesta a la fiesta y dice que uno va ganando porque ya cuando a uno le tienen bien agarrado y que ha perdido dinero, no quieres perderlo y quieres recuperarlo, porque ellos te dan paz y te dicen, ya mire, solo tantos puntos le faltan para ganar y cada vez el tiro vale doble si antes valía 4, después vale 8 después 16, 32 64, 128 y así no, con pollo andaba fue al principio del canal vamos a ver cómo lo bajan a este desgraciado y es capaz de van a decir que ni grabemos porque no les gusta jugar papá, jugar dale, dale 3 dólares tengo que pagar hacerlo de cuántos puntos ¿cuántos? 3 dólares hay que ir por el sur y ahí varía 15 si estaríamos haciendo falta 35 para ganar premio o 400 dólares pero estas son promociones después de nuevo ahora en este número si me hubieran ganado para esta me damos una cosa te voy a regalar promoción por haber matado compramo las amigas ¿qué pasa? a la persona y ahí van las boleteras pues fiesta papa oferta dale dale papa una buena oferta te van a regalar un tiro papayito le lleva 15 500 500 35 ve que le dije no, la cara de la estoy grabando mire, la cara de él la cara es para fumar quiere ver la cara cuando le bajen el disco cuánto van a perder ahorita 3 dólares estafados cada uno a mí cada uno a mí la regué ya por eso se gusta y el cole la cosa es este yo me va a 15 sí, lujo regalando el billet regalando el billet regalando dinero me quiero gratis no, hombre, un plato de carne asada un plato de carne asada aquí sí son buenas sí, la guardia es lo más rico que puede haber si usted tiene su hueco si usted tiene su hueco si usted tiene su hueco no, pero es bueno porque es lo que va a empezar vamos usted va a ir a comprar no vaya a pensar que no va a tener la supa ahorita tendría que terminar el billet usted no puede ir pero 2, 3 dólares por cada tiro cada tiro pero les voy a poner lo de qué por suerte ustedes quisieron 10 de los salientes los dos salientes los dos salientes 10 yo no salía tanto dormíme esos pepitos vámonos se llama la gran estafa ay, ay, ay yo miro de que vengo aquí a saltar y no salía de la estreca de principio a fe ¿sabía a qué le tengo miedo? primera vez que salía de una feria grande sí, a una feria o sea, la de San Salvador con suma nunca fuiste? no, nunca he ido siempre, yo estaba más grande todavía es más grande y vamos a ir en agosto una vez que mireme una vez mireme una vez que una vez que gané yo algo mireme una vez que gané ¿qué decir? ¿qué decir? dime de los alimentos al público saluditos saluditos ah mireme espérate, vamos a ir mireme una vez yo gané una licuadora pero con tiro y le pegué al cigarro y no me lo quería dar porque crucé el cigarro y nada más uno se veía que yo así doblado o sea, porque dirían que lo botara por completo no te lo quisieron valer no, no le dije yo le pegué, le pegué y entonces cuando le pegué no me lo quería dar hasta que me quité la licuadora vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a dar el mal estafado dos mil días vamos a dar el precio tenés suerte que los tres te estafaron a mil mil como a mil mil quinientos mil doscientos como a mil quinientos una vez porque crees que les dije que no iban a querer que grabara porque saben que estafan hija es que juegan con tu mente y con tu avaricia o sea, estás viendo la avaricia pero cuando ya vas perdiendo no quieres perder entonces quieres recuperar lo que ya perdiste ¿crees que a mil mil o más quieras? a mi? a la IP ah, la IP si peligra y lo peor que lo peor que el que no sabe contar así rapidito pero que te cuentan y a veces en arana también y luego pues ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿qué dices? hola con un cocolito andaba ahora sí, mire juntos estábamos hablando de eso con la bestia ahorita que hace un año andábamos aquí y yo dije ¿lo saludaste? si es en la cámara afuera me gustaría trabajar en el circo de cocolito y me gustaría hacer el público ¿qué cambiaron? ahora vos estás allá y aquí y arriba o sea, ya no está aquí para la cámara sino aquí para cocolito y arriba es que es loco porque siempre es para el público pero pero el cocolito es de los más grandes El Salvador va en circo la verdad es que sí bueno, ahorita han dado tres terrenos con ellos o los hermanos que se llaman Morán Morales ellos son al faro ya pido al faro los Morales son si anda uno de ellos ahí pero solo como el mayor de todos creo a no muchos en eso también pero sí con cocolito he andado tres terrenos he estado trabajando con ellos y fui así bien al circo la gente lo reconoce además ha conocido el cómico el calor la atención se le informa al público se le informa al público más o menos porque Muñoz hay en todos los circos el estado Morales es en todos los circos la mayoría de circos pequeños somos el cínico de Popolito Muñoz es un personaje Muñoz es el que habla como banano es un espectáculo sensacional en la mayoría de circos pequeños siempre hay manera no no solo aquí 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 son varios son varios si hay uno que fue el primero pero son varios y después de que hizo el show Chisín ella se acuerda que todavía se le caeron unas cosas ajá pero se contrataron ya ve no pero es que tenías practicado pero trabaja dentro del show también entra y hace su ahorita aquí como en feria salimos a anunciar más pero regularmente solo en el día se hace propaganda con la ciudad que andamos estábamos en los urdes cada quien sale una vez cada día hace la propaganda en el carro y ahí en la noche la función igual en el día de trabajo va cuando es de noche la función va por lo menos ahorita aquí es tan solo aquí va ¿cuántas fusiones hacen al día y en la noche? los fines de semana se hacen dos a las seis y a las ocho pero ahorita si en las ferias dependiendo porque hay veces que hay hasta cuatro o sea cuando el circo que está en un lugar donde no hay feria es que hacen una o dos los fines de semana se hacen dos pero en la feria a feria depende de cómo está el movimiento dependiendo de la influencia de la gente ah ok bienvenido 10 minutos para finalidades la función normal completa dura dos horas más o menos bueno se escucha el tema cocolito sale como unos 20 minutos señores artistas por ahí cada número quizás señores artistas son varios números también y el final que es el cierre de cocolino ah cierre de cocolino ah cierre de cocolino sí es genial es genial es genial es genial